En esta tarde tenemos el placer de compartir contigo la novela que han estado leyendo los estudiantes de medicina, el grupo 3, y que en esta tarde ellos van a poder despejar algunas inquietudes que tienen o compartir algunos conocimientos o algunas consideraciones que ellos tienen a bien compartir con respecto a la obra. Estaban leyendo y era lo que nadie creía. Excelente, excelente la designación, porque ellos están estudiando medicina. Muy bien, sin más preámbulos pues te dejo acompañar este selecto grupo. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días, mi nombre es Genesis Rodríguez y le tengo dos preguntas. Quisiera saber por qué agarró este tema tan peculiar para escribir la novela y si se basó en algún hecho de la vida real o algo ficticio. Muy buena pregunta. Un testimonio. Cuando es un testimonio es porque es real. ¿Por qué lo hice? Para que cuando llega un paciente que va de médico en médico tengan la consideración de prestarle atención y sobre todo ser empático con el sufrimiento de esa persona. Porque después de 50 años encuentran el diagnóstico. Y si yo no hubiera tenido esa actitud beligerante todavía deambulada de consultorio en consultorio y gracias a las novelas encuentran el diagnóstico. Porque después de NPI se tuvo que hacer un post escrito para poner el diagnóstico real. Una pregunta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nermi González y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de todas las enfermedades de las que habló en la novela es con las que más sufrió? Yo creo que con el lupus. Porque el lupus es una enfermedad multisistémica que te ataca el ojo, me atacó la retina con una hemorragia de retina, los pulmones, una vasculitis pulmonar, la piel y todo lo que ustedes ven en la novela. La vejiga, porque va atacando diferentes órganos. Gracias a Dios, cuando vieron con el diagnóstico pudieron estabilizarme. Y ahora tengo altas y bajas, pero cada vez el periodo de bienestar es mayor. Así es que fue el lupus. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas. Soy de Zahia Tariza y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted ha pensado en algún momento en llevar alguna de sus novelas a la pantalla grande? Me encantaría. Porque ahí sí llegas de manera masiva. Porque hay personas, muchos están leyendo, pero hay personas que les es más fácil verlo en una película y después van al libro para constatar si tiene fidelidad en el argumento. Me encantaría y estoy abierta a todas las posibilidades. Gracias. No, no. Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Roque Muñoz y mi pregunta es ¿cómo se sintió usted al narrar esos momentos de negligencia médica? Bueno, yo te diría que la mayoría fue indiferencia médica. Algunos sí fueron negligencia. Porque a veces cuando llega un paciente que viene de médico en médico y dice es una hipocondriaca y la descalifican. Entonces sí sentí cierto grado de frustración, pero nunca abandoné la lucha. Y por eso pude lograr que un médico, mira, cuando el doctor Néstor Rodríguez toma el caso, dice yo sé quién puede resolver esto, el doctor Antonio Cachafeiro. Fueron dos consultas. Fueron dos consultas. Mandan los exámenes y a la siguiente consulta ya tienen el diagnóstico. Yo diambulé por 50 años. Después tuve un problema neurológico. Fueron del doctor Nelson Novak y en dos consultas tuvo el diagnóstico. Entonces, ¿qué determina eso? Que el médico cuando se compromete, cuando cumple su juramento hipocrático, él encuentra el diagnóstico. Un poquito de empeño y resolvemos muchos problemas. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Soltaña. Quiero preguntarle sobre la parte que hablaba de mi muchacho José Manuel. Ah, ya. Sí, la parte romántica de la mujer. ¿Quieres saber si eso fue real? Sí. Bueno, yo voy a hacer una indicación. el que vaya a ser la próxima pregunta está rápido en el puesto tuyo mira si fue de la vida real él tenía el factor de la anemia falsa y ustedes como estudiantes de medicina bueno ahora muchos adelantos genéticos saben que en ese tiempo era exponerse a tener un niño enfermo cosa que yo no quise bajo ningún consejo así es que si fuerte a la novela es que toda la novela es un testimonio muchísimas gracias buenas tardes y mi pregunta es en su juventud usted pensó que iba a ser escritora o simplemente sería porque no desde los 10 años quise ser escritora para que vean que hay que tener un sueño y no importa si estás enfermo no tú puedes cumplir ese sueño yo desde los 10 años yo leía mucho y quise ser escritora y tuve la dicha de tener un profesor de español que me hizo amar la literatura roberto carrizo en todos los años me va a visitar en la feria porque él sabe que gracias a él yo soy escritora gracias como no buenas tardes mi nombre es jose paz y mi pregunta era la siguiente porque del título y ahora lo que nadie creía porque cuando tú lees la novela tú dices esto no les puede pasar a una sola persona y estar viva por eso es y era lo que nadie creía porque fue así como yo creo que es un testimonio y por eso el título ok muchas gracias a la orden buenas tardes mi nombre es jose paz y mi pregunta sería cuánto tiempo le tomó escribir la novela la novela me tomó escribirla nueve meses pero yo escribía todos los días y en ese en ese época creativa yo escribí hasta tres y cuatro horas al día cuando estoy revisando sólo lo hago dos horas al día entonces nueve meses pero fueron de sólo descansaba el domingo hay personas que te dicen cinco años pero en un mes nada más trabajaron dos días entonces eso no vale hay que trabajar todos los días escribir todos los días nueve meses gracias a mí como no buenas tardes mi nombre es Betel Martínez y mi pregunta es la siguiente planifica la historia antes de escribirla o deja que las ideas surjan en el momento bueno las dos cosas pero en esa novela yo no tuve que planificar nada solo ordenar mis ideas porque eso es un testimonio sin embargo actualmente si hago una estructura el tema investigación entrevista ya no te estructura lo que va por fin así que tengo los dos métodos y si me llega algo lo cambio gracias bueno buenas tardes mi nombre es Amor Yuleisi y mi pregunta es la siguiente sobre la histerectomía realmente fue un caso clínico o fue algo que le marcó la vida a usted pues no fue una oferta el doctor a los 21 años me dijo para que no sangre más hazte una histerectomía pero como tú le vas a decir a una persona tan joven que no tiene cáncer que se haga una histerectomía entonces es absurdo pero él lo ofreció y yo dije que esa era terapia de amparación es como que tú tienes dolor de cabeza y el médico dice decapítala para que no le duela más la cabeza no puede ser bueno mi nombre es Mónica Mendieta y mi pregunta es ¿cómo le afectó después de la histerectomía en su vida cotidiana ese procedimiento quirúrgico? la histerectomía yo no la acepté yo no la acepté lo que me hicieron fue una laparoscopía para ver qué tenía pero yo no acepté porque a los 21 años ¿cómo tú vas a aceptar que te hagan una histerectomía si no tienes cáncer? así que la laparoscopía era para ver qué encontraron, encontraron unos quistes y yo dije porque era con raquidia yo estaba consciente yo dije sáquenme la apéndice porque después me daban un apéndice y tenían que abrirme de nuevo entonces me hicieron la operación esa profilática pero no me hicieron interectomía gracias buenas tardes mi nombre es María Allen y mi pregunta es ¿cómo se sentía usted al sentir que los médicos no tenían implicación a su enfermedad? bueno por un lado era la frustración pero por otro tuve un grupo de médicos comprometidos que a la par mía luchaban y buscaban el diagnóstico esos fueron los que me sostuvieron cuando yo tenía una crisis me sacaban de la crisis y yo sabía que ellos estaban en la búsqueda de un diagnóstico porque había los médicos comprometidos y los indiferentes gracias ¿cómo no? bueno mi nombre es Lacey Guevara y mi pregunta es la siguiente ¿cuál es el mensaje que quería transmitir a través de la novela? hay dos mensajes al paciente que nunca se venza que si tiene una enfermedad prolongada sin diagnóstico no descanse hasta encontrar un médico que dé la causa de su enfermedad a los médicos que cuando le llega un paciente no digan que es un hipocondriaco nadie va al médico que quiere hacer un tour la gente va al médico porque se siente mal puede que no tengas una enfermedad física pero puedes tener una enfermedad psicológica y siempre requieres de atención entonces esos son los dos mensajes principales de la novela gracias bueno hola mi nombre es Thais Sosa yo le quisiera preguntar ¿cómo Rosa María tiene que haber tenido tantas vicisitudes tantos problemas? ¿de dónde ella sacaba esa fuerza necesaria para poder seguir adelante? ¿quién era su soporte? el soporte es Dios el que tiene a Dios como centro de su vida no vacila en la duda se mantiene en la fe y no hay tempestad que te derribe porque tienes una firme creencia de que Dios te va a sostener de que no hay crisis que te pueda batir porque Dios es tu sostén gracias mi nombre es Thais Sánchez y yo le quisiera preguntar ¿qué fue el sentimiento que quiso transmitirle a las personas a través de su novela? bueno, el sentimiento que yo quise transmitir a los lectores es el de solidaridad ¿cuántas veces tú tienes un familiar que se queja mucho, que me duele esto? y tú dices, ya viene con lo mismo viene con un hipocondriaco esa persona está sufriendo y necesita de tu comprensión para seguir adelante y no abandonar la lucha ese es el sentimiento de solidaridad con los enfermos gracias buenas tardes, mi nombre es Eli Castillo su propósito lo mencionó anteriormente que es buscar a que el lector o la persona que esté enferma no desmaye en situaciones físicas exactamente, exactamente exactamente, sí pero, yo tengo una pregunta si usted en algún momento ha sido criticada porque, por diferentes escritores o diferentes personas el hecho de que, de que hace ser rotina que es la negligencia médica no, yo tuve una gran ventaja los escritores no les interesa el tema así que pocos la leyeron a excepción de algunos que les encantó que yo hiciera la denuncia a los médicos negligentes, indiferentes no se dieron por algún ruido porque nadie va a decir yo soy ese irresponsable que puse en peligro la vida de ella yo soy ese responsable que a pesar de que ella estaba en estado delicado le grité y fui grosero con ella entonces, se mea culpa ellos no lo van a hacer jamás los médicos comprometidos que han sido que se les han dado un espaldarazo ellos sí se sienten encantados de haber, después de 50 años encontrado de un caso tan complejo una solución así que, gracias a Dios no tuve esa crítica no han tenido el valor de reclamar no decir yo soy ese nunca ok, gracias a Dios hola, buenas tardes mi nombre es Gael Ávila y mi pregunta es la siguiente ¿cree usted que el diario vivir y la rutina de los médicos afecta el trato médico-paciente? sí lo afecta pero ellos tienen que sobreponerse a eso porque ellos están sanos la persona que tiene enfrente además de todo ese estrés diario tienen que cargar con una enfermedad entonces, uno no escogió ser paciente ellos sí escogieron ser médicos o sea, ahí está la gran diferencia entonces, que se sobrepongan a todo el estrés a toda esa ardua tarea y que si no pueden curar porque a veces hay enfermedades que no pueden curar siempre se puede cuidar aliviar y mejorar la vida de ese paciente su condición de vida ok, gracias vámonos buenas tardes mi nombre es Rudy Díaz la novela habla acerca de falta de ética falta de empatía ¿usted cree que hasta la fecha de hoy eso ha cambiado? y si no ¿cómo se pudiera mejorar? sí ha cambiado ¿por qué ha cambiado? porque ellos ven ahora el reconocimiento del paciente hacia el médico comprometido ellos también se dan cuenta que ya el paciente se atreve a denunciar acuérdense que antes veían al médico como un dios que no se le podía mirar más ahora no el médico respeta y el paciente lo respeta el médico irrespeta y el paciente le hace el poste entonces sí ha mejorado notablemente muchas gracias buenas tardes mi nombre es Shirley Arjona y mi pregunta es ¿cuál es su obra propia favorita? ¿por qué? ¿y cómo se inspiró a hacerla? Vida de compromiso la novela que yo le dedico a mi madre educadora por 30 años madre negada maestra comprometida esta es para mí esta obra la hice yo hace como dos años y para mí esa es mi obra favorita Vida de compromiso gracias muy buenas tardes mi nombre es Nicole Rodríguez y mi pregunta es ¿cómo cree usted que puede llegar a tener un acto muy especial con el paciente? yo creo que es cuestión de conciencia de crear la conciencia cuando llega un paciente que los agobia pensar que ese paciente puede ser su hermana su hija su madre y atenderlos con ese amor miren cuando yo estuve grave el doctor Araújo es el doctor Mauro Zúñiga el doctor Zúñiga me adoptó el doctor Zúñiga me llamaba para ver si yo me estaba cuidando yo llegué a ser parte de la familia de él y su esposa y él me venían a visitar cuando yo no me podía parar de la cama entonces yo creo que esa es la misión del médico no solo brindar su conocimiento sino brindar toda esa solidaridad todo ese cariño al paciente y eso ayuda muchas gracias como no bueno escuchado a Rosmarita Pia le agradecemos mucho por poder compartir con nosotros su testimonio acerca de esta novela que es una muy gran novela que no muchas personas tienen el privilegio ni la fortaleza para poder contar un testimonio como el suyo así que le agradezco encantada te expresas muy bien yo quiero darle las gracias a ustedes porque esta no es una novela de fácil lectura pero les va a ayudar mucho cuando les llegue un paciente y se van a decir es como en la escritora y lo van a tratar con mucho cariño entonces tómense una foto grupal para yo ponerla en la portada del video y muchas gracias y el 29 de junio a las de 2 a 5 y media yo voy a estar en Gran Morrison Moles Dorado por los que quieran llevarme a firmar el libro y el que se toma una foto leyendo en familia me la manda puede ganarse un libro porque las tres primeras personas que hayan leído en familia que lleguen al Dorado yo les voy a regalar una novela así que el 29 de junio Moles Dorado Gran Morrison de 2 a 5 y media muchas gracias